En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Vamos a seguir adelante entonces con nuestra comisión mixta y le pido al secretario, está aquí con nosotros el secretario. ¿Dónde está? Aquí está, don Julio Cámara. Don Julio Cámara y le ruego que sigamos adelante con el comparado tal como lo teníamos. Vale, adelante por favor Marcelo, mostrar el comparado. Bueno, estábamos en la indicación, según me informa la secretaría, número 10, página 37 del comparado. Y esperemos que nos ponga don Marcelo el comparado en la pantalla, por favor. Don Marcelo. Y pueden llamar ustedes. Estamos colocando el comparado, presidente. Un segundito. Pueden llamar al subsecretario que creo que va a venir, ¿no? Yo ya, presidente, estoy aquí, con todas mis ideas creativas, con todas mis ideas creativas. Me parece muy bien, hay un informe de la secretaría que le da rienda suelta a todas sus ideas creativas en el secretario. Así que eso basta que nosotros las aceptemos. ¿Cuál es el número, el artículo 10, no? No, el número 10, página 37, lo vamos a colocar, Marcelo. Página 37, número 10. Número 4, número 5. 7. 8. Adelante, adelante, secretario. Presidente, era el número 7 del Senado que suprimía el artículo 36 y 36 bis. Sí. Y el Senado, suprimía el número 6. Cámara de Diputados, también. Sí, correcto. Viene suprimía el número 10, artículos 36 y 36 bis. Me entiendo, estoy encrochándolo. Yo estoy en el 9 todavía, pero sígame diciéndolo más, yo lo escucho. Está ahí presente, mire, ¿estamos en pantalla? El 10, sí, perfecto. ¿Lo puedo explicar? Ya, el texto, había un conjunto de enmiendas aquí que son en el número 10 y el Senado, la Cámara de Diputados eliminó esos párrafos y fueron después, y el gobierno parece que quiere reponerlo, ¿no? ¿Es así? Señor Galli. El gobierno está reponiendo exactamente el texto del Senado. Yo quiero preguntar si, perdón, en la frase siempre en el Pueblo de Cuentos Estratégicos y Desarrollo Policial. Bueno, yo creo que ahora la pregunta es, ¿la Cámara quiere insistir en este artículo? ¿En suprimir este artículo? Presidente, sí, solo para explicar. Esto es lo que deberíamos ver, conjuntamente ver este numeral con lo que se está proponiendo en materia de la facultad disciplinaria que se le está estableciendo en otra parte del proyecto. Por eso se suprime en esta parte del proyecto. ¿Usted se refiere a la parte que dice responsabilidad funcionaria, señor subsecretario? Así es, presidente. Ok. Entonces, ¿aceptamos la supresión o no? ¿No? Sí, creo que lo tenían. Habría que aceptar la supresión y verlo en lo de fondo, en lo pertinente que viene más adelante, señor presidente. Sujeto a que aprueben lo de más adelante. ¿Si les parece? ¿Podría explicar un poco más, subsecretario, presidente, en qué consiste esta supresión? ¿Subsecretario? Presidente, si me permite, podemos ir a la página cuarenta y tres del comparado. Y usted ahí se va a dar cuenta, por su intermedio, presidente, también. ¿Qué número de artículos es ese, señor subsecretario? Pues yo no lo tengo. El cuarenta y cuatro bis. Se debería estar en la página cuarenta y tres del comparado. Cuarenta y cuatro bis. Ahí está. Es completamente distinto. Ahí estamos agregando un título tercero sobre la propiedad funcionaria. Ah, la propiedad funcionaria, claro. Es de dos títulos más adelante, efectivamente. Así es. Tal cual. Y ahí, presidente, lo que estamos viendo es que incorporamos justamente la regulación a que se refería el anterior artículo treinta y seis y treinta y seis bis del texto. de la ley vigente, de tal manera de que quedara claro que había un título completo en materia de modernización de la gestión que se refería a la propiedad funcionaria. Si quiere, vamos viendo los artículos por artículo, presidente. Vamos viendo artículos. Pero el problema usted tiene que indicarnos, pues yo en realidad a mí a sus artículos me gustan. Así es, si los voy a suprimir, quiero tener la certeza que los voy a tener más adelante. Ese es todo el punto. ¿De acuerdo? Entonces usted, a ver, por favor, ¿por qué no volvemos atrás entonces? ¿O quiere que veamos el título dos y el tres primero, secretario? ¿El secretario? ¿El secretario? Sí, presidente. Es lo que correspondería a ver si es que suprimimos el artículo treinta y sigue. ¿Por qué no lo dejamos? Démoslo, si les parece, si les parece. Lo dejamos por suprimido y cuando llegue el momento nos vamos a referir a él dentro de los títulos siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, sus señorías, el diez que ha suprimido, en principio, ese número diez no tiene normas pejo en la PDI y va a ser visto lo que está haciendo la subsecretaría en el fondo, cambiarlo al espacio geográfico contra la ley. Eso se refiere más a la educación en el que está haciendo. Nos pasaríamos a ver entonces eso. Ya, perfecto. Veamos entonces el siguiente. El número dos, entonces. Artículo cuarenta y cuatro bis. Agrégase a continuación del artículo veinticuatro un nuevo número, un nuevo título tres. ¿Qué es el, no? Un nuevo título tercero. Tercero, claro. Pasando el actual a ser cuarto del siguiente tenor. Título tercero, probidad funcionaria. Si nos puede relatar estos artículos, presidente, señor subsecretario, porque estos son reemplazos de otros, pero son nuevos. Entonces, por favor, secretario, leámoslos. Artículo cuarenta y cuatro bis. El personal de carabineros de Chile deberá de restricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, consistente en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su infracción hará incurrir en responsabilidad administrativa y traerá consigo las sanciones que determina el reglamento de disciplina y de sumario administrativo. El artículo cuarenta y cuatro ter, carabineros de Chile deberá elaborar e implementar un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses que deben realizar quienes se encuentran obligados en virtud del número cinco del artículo cuarto de la ley veinte mil ochocientos ochenta sobre probidad de la función pública y de prevención de los conflictos de interés, el que estará a cargo de la alta repartición que determine el general director de carabineros. El sistema tendrá por objeto detectar variaciones patrimoniales justificadas y en ningún caso podrá afectar la fiscalización que de acuerdo a la ley corresponda a la Contraloría General de la República. Sigamos porque esto es totalmente nuevo, ¿no? Esto subsecretario no estaba antes, ¿no? Esto sí que no estaba antes, si no me equivoco. O sí. Estaban, estaban, estaban los artículos cheintiséis, que lo que están suprimiendo está siendo trasladado acá. Yo creí que estaba trasladado al párrafo siguiente, por eso pregunto. El sistema de auditoría indicado en el sistema anterior deberá establecer los criterios que se utilizarán en la revisión preventiva de las declaraciones de patrimonio e intereses y los controles adicionales que deban aplicarse. En caso de detectarse variaciones patrimoniales justificadas que pueden revestir el carácter de disfracción administrativa o ser constitutivas de delito, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la autoridad u organismo correspondiente. Artículo cuarenta y cuatro cuatro. El personal de carabineros de Chile se encuentra obligado a denunciar ante la autoridad competente los hechos de que tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revestiren el carácter de fallas, faltas administrativas, especialmente aquellas que contravengan el principio de prioridad administrativa. Lo anterior es sin perjuicio del deber establecido en el artículo ciento setenta y cinco del Código Procesal Penal cuando los hechos sean constitutivos de delito. Esto es aplicación de las normas generales. Artículo cuarenta y cuatro. Quincués. Carabineros de Chile elaborarán un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas, tales como falta de la prioridad funcionaria, infracciones o falta de los códigos de conducta y reglamento disciplinario, el que se interradicará en una alta repartición y deberá contar con un mecanismo confidencial que permita a los miembros de la propia institución dar cuenta de este tipo de conductas en forma anónima y garantizar que no sufrirán consecuencias negativas por ello. El modelo de sus modificaciones posteriores deberán ser aprobados por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública a través de la subsecretaría del Interior. Se ofrece la palabra. Se la venimos de ese subsecretario, subsecretario Gali. Sí, presidente. Como usted puede apreciar, esto es quizás una mezcla de tres normas base. La primera es todo el título de probidad administrativa de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, pero al ser esta una norma de rango especial, como es la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, lo que corresponde es que lo repliquemos acá y hay algunas modificaciones. Algo que también ha sido un debate bastante profuso respecto de tener mecanismos especiales de control interno de prevención y control de las conductas indebidas. Y no solo de los delitos. Y esto, presidente, algo debatimos en su momento, hace unas sesiones atrás, cuando hablábamos de tratar de tener un mecanismo de compliance como tiene el sector privado respecto de los delitos de lavado de activos, etc., para el sector privado. Asimismo, hay que tener un sistema de control de conductas indebidas respecto de los numeradores. Marcelo, estáis con... La idea es tener un sistema de modelo de control de probidad que sea preventivo, presidente, y particularmente de investigación que sea con independencia de los mandos policiales. Parte del debate que se dio, acuérdese, usted estaba presente, en el Comité del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, era cómo que los mandos no impidieran un correcto esclarecimiento de las inconductas. Y eso se ha desarrollado muchísimo. Nosotros ya estamos funcionando con el Comité de Auditoría Policial, presidente, en que participo yo. Y además, Carabineros, ya está bastante asentada la Contraloría General de Carabineros y la Inspectoría General, la Auditoría General, que lo que hace es tener un equipo investigativo para investigar las conductas internas del personal policial. Aquí cambia un poquito el paradigma, ¿no es cierto, presidente? Es decir, el interés principal de prevenir y controlar las inconductas debe ser de la propia institución en primer lugar. En segundo lugar, de la autoridad política como órgano de control político. Y en tercer lugar, de la Contraloría General de la República como contralor externo. Y así, que cada uno de esos niveles pueda descubrir y prevenir algún tipo de falta en conducta o falta de la probabilidad administrativa. Muy bien. Yo estoy de acuerdo, señor secretario. Después voy a hacer un alcance solamente, pero le quiero ofrecer la palabra para preguntar si hay acuerdos sobre este título 3, probabilidad funcionaria, tal como ha sido leído. Son normas, como ha dicho el subsecretario, que proviven del estatuto administrativo. Lo que pasa es que antes no regían a carabineros de Chile y ahora sí los van a regir. Bueno, yo, presidente, estaría de acuerdo por esta vez con el subsecretario. Muy bien, señor. Muy bien, muy bien, Don Idanal. ¿Presidente? A ver si nos... Sí, consultarle al subsecretario si no tienen considerado establecer una especie de órgano dentro de carabineros, como existe, por ejemplo, la PDI, que la tienen muchas policías, por lo demás, policías que tienen altos niveles de legitimidad, de confianza ciudadana. Entienden que es fundamental, pensando en el personal internamente, que cuando se hace una denuncia, esa denuncia va a tener un tratamiento que corresponde, que se sabe finalmente en qué queda eso. Todos sabemos que la PDI, si un funcionario, no sé, hay un mando superior, ha tenido una conducta indebida sobre él, sobre el subordinado, se puede denunciar y eso tiene un conocimiento, una causa, un proceso que es conocido y con resultados también bien transparentes. No está considerado algo así. Esto no es un tema nuevo. Hay muchas propuestas al respecto, como sabe el subsecretario. Señor subsecretario, ¿hay algo más adelante sobre esto? Presidente, yo le diría tres cosas. Uno, eso está incorporado dentro de lo que acabamos de leer del 44 inquies. En primer lugar, hay un sistema preventivo, ¿no es cierto?, y hay un sistema de denuncia anónimo. Es decir, si ustedes se fijan, el 44 inquies, lo que dice lo siguiente. Marquín, Marquín, que por favor, secretario, o don Marcelo. Dice, Carabineros de Chile elaborará un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas, tal es como falta la probidad funcional, infracciones, faltan los códigos de conducta, reglamento disciplinario, el que se radicará en una alta repartición, eso ya existe hoy, ya lo hicimos, presidente, se llama, es la DAICA, es la Dirección de Investigación de Asuntos Internos de Carabineros, que es lo que antes yo le relataba, incluso lo que estamos haciendo es modificar en parte la estructura de tal manera de que parte de ese equipo tenga la calidad de área especializada de Carabineros, es decir, tenga facultad investigativa y pueda, por ejemplo, un fiscal que está investigando alguna causa que pueda involucrar a algún funcionario de la policía, radicar la investigación en esta unidad y no en el OS9, de tal manera que sean unidades investigativas que se deriven o que dependan de mandos distintos y la DAICAR depende de la unidad de auditoría y contraloría y no del director de orden y seguridad, y eso apunta justamente a lo que planteaba el senador Quintana, presidente, y que además debe contar y sigo leyendo, presidente, y deberá contar con un mecanismo confidencial que permita a los miembros de la propia institución dar cuenta de este tipo de conductas en forma anónima y garantizar que no sufrirán consecuencias por ello. Todo eso, además, sujeto a que el modelo y sus modificaciones deben ser aprobados por el Ministerio de la Interior y Seguridad Pública a través de la subsidiariedad del Interior. Es decir, si entiendo bien, estamos muy alineados con lo que planteó el senador Quintana. Solo una innovación adicional, presidente, el artículo 44, incorpora algo que nosotros desarrollamos en defensa, que es un control preventivo aprovechando los instrumentos o las herramientas que ya disponemos. Y como los funcionarios de las policías hacen declaración de patrimonio e intereses, presidente, nosotros podemos tener una historia de declaraciones porque a partir de un cierto grado o dependiendo de cuál es la función que cumplen, nosotros vamos a tener declaraciones de patrimonio anuales durante muchos años de la carrera de ese funcionario. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es utilizar esa información para detectar, tal como lo dice ahí, variaciones patrimoniales injustificadas de tal manera de poder levantar investigaciones especiales en caso de que existan esas variaciones patrimoniales injustificadas. Está bastante de moda en el ejército por el tema del juicio que viene a los diarios hoy día. Bien, ahí apareció bien, yo la verdad es que creo que la probemos. Yo tengo una sola duda subsecretaria desde la planteo, ahora la podría plantear en cualquier otro artículo. En muchas ocasiones se habla del Ministerio del Ministerio del Interior a través de la subsecretaría. ¿Por qué se dice esto? Entiendo yo. Se dice fundamentalmente porque realmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública radica, todo el tema de seguridad pública radica en manos del señor subsecretario. Yo realmente no le envío en nada a su pega. No es una crítica a él que voy a decir tampoco. Vamos a crear un ministerio para esto. Vamos a crear un ministerio para esto que el señor subsecretario va a ser, no sé, no digo el actual, pero el que haya va a ser el ministro de Seguridad Pública seguramente u otro. Entonces, a mí no me queda muy claro por qué siempre decimos que estos ministerios del Interior y secretarías del Interior. Cuando tal vez radicándole el Ministerio del Interior y Seguridad Pública bastaría. Yo esto no lo estoy pidiendo que lo cambie, pero estoy diciendo simplemente que quiero dejar registrado que probablemente en una nueva estructura del Sistema de Seguridad Pública del país esto va a ser algo distinto. Tiene la palabra el señor subsecretario, un comentario no más o menos. La explicación es muy simple, presidente. La dependencia de las fuerzas de orden y seguridad es del ministerio, porque el jefe de la autoridad política es el ministro del Interior. Él es el colaborador directo en toda esta materia del presidente de la república. Sin embargo, el encargado de coordinar a los servicios bajo su dependencia es un subsecretario. La verdad es que cuando había un solo subsecretario no había problema presidente, pero ahora hay tres subsecretarías en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es Interior, Prevención del Delito y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Y por lo tanto es importante aquí mantener al ministerio como autoridad política a cargo de suministro, pero señalar cuál será la subsecretaría que estará a cargo de la coordinación de los servicios públicos bajo su dependencia y en este caso de la subsecretaría del Interior, presidente, mientras no tengamos otra institucionalidad. Bien, si alguna algún comentario vamos a tomar votación entonces secretario sobre este párrafo que está en todo el capítulo. El número once, si les parece voy a proceder a tomar votación. Diputado Raúl Leiva. A favor. Diputado Sebastián Torrealba. Está ahí Torrealba, está ahí, está ahí, juro que está ahí. Tenémoslo un poco. Ya, por mientras, diputado Calixto. Diputado Calixto. Ahí está el diputado Torrealba. Ahí están los dos, espérate, primero, primero Calixto. Diputado Calixto, a favor del número once. ¿Voto al final, presidente? Diputado Torrealba. A favor, a favor, secretario. Muy bien. Diputado, o sea, senador Moreira, por favor. Si me lo pide el gobierno, la moneda, el subsecretario Cali, por supuesto, a favor, porque así yo soy yo, como ellos me dicen. ¿Cómo eres, cómo eres, rechador? Senador Quintana. Voto a favor. Senador Pizarro. Senador Pizarro también. Senador Pizarro. A favor. Muy bien. Diputado Calixto. A favor, a favor, presidente. Señor, señor presidente. A favor. ¿Hay algún diputado, algún senador que no haya hecho, presente su voto? Diputado Rutia, diputado Orsini, diputado, senador Caz. Cerrada la votación, aprobado siete por cero, el número once, y también tengo que dar cuenta que respecto de esto, están los artículos de espejo, número uno, respecto del número once, artículo cuarenta y cuatro, tiene espejo en el número uno, artículo ciento treinta y seis, página ciento veintiséis, el artículo, el número once, artículo cuarenta y cuatro, tiene espejo en el número uno, artículo ciento treinta y seis, página ciento veintisiete, el número once, artículo cuarenta y cuatro, cuatro, tiene espejo en el número dos, artículo ciento ciento treinta y siete, página ciento veintiocho, y el número once, artículo cuarenta y cuatro, tiene espejo en el número siete, artículo séptimo ter, página ochenta y nueve, ¿serían aprobados todos los artículos, señor presidente, también? ¿De acuerdo a...? ¿Les parece a los señores diputados y senadores son los que se aplican entonces a la PDI estos mismos artículos? Sí. Aprobado. A continuación, vamos a ver el número doce. El doce, ¿no? Doce, doce, letra A, y, 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 páginas cuarenta y siete, cuarenta y ocho, lo vamos a dar lectura. ¿No es el once también, secretario? Es que el once ya lo aprobamos, presidente, fue el que aprobamos, el once. No, 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 el once dice, reemplazas del artículo ochenta y nueve por el siguiente, el número once que yo tengo. Lo suprimió, la Cámara de Diputados lo suprimió. Espérese, y se está reponiendo ahí, en el mismo texto que el Senado. A ver. El título quinto del régimen presupuestario. No, el once que yo estaba de lectura, senador, señor, senador, se refiere al cuarenta y cuatro is, al cuarenta y cuatro. El que viene, el que viene después. Eso es lo que vimos en Comprado. Ah, tiene razón, es que de base que estamos también cambiando los números, porque se han ido eliminando. Recuerden que hubo un cambio también de geografía, quizás por ahí puede venir el, estamos siguiendo la propuesta del Ejecutivo. Las diez fue aprobada, la totalidad fue aprobada, vamos al número doce. Ya está bien adelante. Está el número doce, la letra A, que es el siguiente, no, bueno, introduces en el artículo cincuenta y dos, la siguiente enmienda. A, modificarse el literal B, como se señala, y sustituyese la expresión, presidente de la república, a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por ministro de Interior y Seguridad Pública. No quiero, no quiero interrumpir, señor secretario, pero te voy a preguntar esto. Después del, del título que usted nos, del que acabamos de aprobar, que entiendo que es el de Providad, ¿no? Sí, el de Providad. Después yo tengo un, un título tercero que tiene un par de enmiendas, que se llama Antigüedad, Mando y Sucesión de Mando. Y luego tengo, un, un, un título, otro, un nuevo título, otro título nuevo, que ahora es el título siete, que se llama Responsabilidad Funcionaria. Responsabilidad Funcionaria. Y después de ese, tengo el que usted señala, el presupuesto, el régimen presupuestario, creo que es, ¿no? No, 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 a ver. Estábamos votando, pues según la propuesta del Ejecutivo, ser presidente. Entonces, Marcelo muestra, vamos al diez, la situación que me mandaron ustedes, ¿eh? Este lo bajé, la situación que ustedes me mandaron hoy. El diez, que le estamos mostrando, el que votamos, y se, se suprimió, ¿ok? Exacto, estamos claros. Son facultades de... Pásame abajo, Marcelo. Ya está. Y luego, y ahí empieza... la modificación al 44, al 44. Exacto, que está en el número 11. Ok. Sigue bajando Marcelo. Eso baja Marcelo, porque ya lo suprimió al diez. No. Eso ya. Sí, está. Y estábamos. Se terminó la carrera ya, pues sí, ya se pasaron largos. Es que yo tengo, yo estoy, yo estoy trabajando con el, con el, con el, el, el documento que me ha mandado la Secretaría del, del Senado hoy día. Marcelo, ¿le mandaste este documento? Yo estoy trabajando con el, el comparado que tiene la Secretaría el día de hoy, que, que estamos mostrando. Hay un solo documento, hay un solo archivo que es, el comparado que se le envía a todos los, eh, miembros de la Comisión. Es el único documento existente. Con la propuesta del Ejecutivo. Con la propuesta del Ejecutivo. Lo que está en la primera. Y aquí viene el artículo 11, eh. Sí. Número 11. Lo que está en la columna, la primera columna de la izquierda, dice ahí, legislación vigente. Eso está ahí solamente para efectos de la referencia, de cuando se hacen las modificaciones correspondientes. Entonces, se suprimieron los artículos treintaes. Tengo el artículo 11, que se llama probabilidad funcionaria, a eso nos referimos, ¿no? El numeral 11, probabilidad funcionaria, que fue votado recién, que tiene los artículos cuarenta y cuatro bis. Después, terminamos con el, con el, el modelo y sus modificaciones posteriores, deberán ser aprobadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Secretaría del Interior. Y después hay un, hay un, hay dos párrafos que no tienen ningún, ninguna modificación, que se da más antes de su presión. Lo que, y después se introduce al artículo cincuenta y dos, algunas enmiendas. Es que esa es la legislación vigente, señor presidente, y no tiene enmienda. Perdón, yo estoy viendo que está reponiendo el Ejecutivo, está reponiendo el Ejecutivo, algo que estaba en la versión del Senado, y que fue rechazada por la Cámara de Diputados. Fue eliminada por la Cámara de Diputados. Estaba diciendo. Ahí. Ese era el número 10. Ahí estoy apuntando con el dedo. Ahí estoy apuntando con el dedo. Ahí arriba dice el número 10, lo ha eliminado la Cámara de Diputados. Así es el, es el doce, que precisamente vamos a ver ahora, presidente. Sí, presidente, lo que pasa. Aquí arriba dice el número 10, lo ha eliminado. sí. Este es el que vamos a ver ahora. Perfecto, presidente, pero mire, si usted se fija en la derecha, precisamente se produjo la controversia. Una cosa colocada del Ejecutivo, perdón, el Senado, la Cámara lo rechazó, y la propuesta del Ejecutivo va con el número doce. Correcto. Lo interesante es ver que el artículo 52, que es la modificación que introducía el Senado en la segunda columna, que la tercera columna de la Cámara lo eliminó. Entonces, la propuesta del Ejecutivo, hoy día va asignada con el número doce, pero relevante que es del artículo 52. Correcto, está bien. Y de respecto de ese artículo 52, la propuesta se refiere a las letras, modificas el literal B, como se señala, y sustituyes la expresión Presidenta de la República a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, e intercalas en la expresión medio humano y materiales, la frase siempre en el marco de lo expuesto en el respectivo plan estratégico de desarrollo policial. En otras palabras, la Ejecutiva está reponiendo la propuesta del Senado, señor Presidente. Tal cual, está reponiendo tal cual. Tal cual, digamos. Esto vale para todo el texto que estamos viendo, ¿no? Deje de ir adelante. Todavía hay una letra B que es distinta, algo distinto. Pero hasta la letra G, estamos entre la versión del Senado, que el Ejecutivo vuelve a recoger, y la asignación de la Cámara de Diputados. Quiero consultar si los señores diputados tienen, o el diputado ley, o alguien tiene que decir algo sobre esto. ¿Y qué lo eliminaron? ¿Y por qué lo eliminaron? Acuérdense que hay normas que no alcanzaron el quórum, por eso no fueron aprobadas presidentas. Ah, ya, ok. Ya, no es que haya sido el proceso eliminado, sino que en la sala de la Cámara no alcanzó el quórum requerido, y por eso hay muchas normas que no se aprobaron. ¿Estamos de acuerdo, entonces, en aceptar hasta la letra H, hasta la letra G, hasta la letra G, la reposición de la versión del Senado? Esa es la pregunta. Es reponer la propuesta del Senado que se había eliminado la Cámara por falta de acuerdo. Hasta la letra G. Yo estoy de acuerdo, presidente. Ya, entonces votemos, secretario. Después seguimos con las otras que están cambiadas. ¿Diputado Leida? A favor, señor secretario. ¿Diputado Torrealba? ¿Diputado Torrealba? Al final, por favor. ¿Diputado Calicto? A favor, señor presidente. Senador Quintana. A favor, secretario. Senador Pizarro. A favor. Senador Moreira. Senador Moreira. ¿Diputado Torrealba? A favor. Entonces, la indicación doce, el número doce también, la propuesta del Ejecutivo, es aprobada también por unanimidad, siete por cero. Falta mi voto, en todo caso. Y esto tiene, por favor, señor señorías. Señor secretario, falta mi voto. Y son ocho, ahora son ocho, porque llegó el, porque somos cinco senadores. Y falta mi voto también, diputado Urrutia, por acá. Diputado Urrutia, su voto, por favor. A favor, secretario. Nueve cero, entonces. Nueve cero. Y falta mi voto, secretario. Luego viene la letra, la letra H. La letra H. Perdón, señor presidente, antes de eso, hay normas de espejo que tendrían que quedarse por aprobadas, que es el número ocho, letra A, y número nueve, páginas noventa y cuatro, noventa y siete, relativas a la PDI, y número ocho, letra B, página noventa y seis, letra ocho, número ocho, letra C, página noventa y seis, número ocho, letra D, página noventa y siete, todas también deberían estar aprobadas por el espejo. Son relativas a la PDI, se refiere a lo mismo. Si les parece, señores senadores, señores diputados, lo damos por aprobada, entonces, para la PDI. Aprobado. Vamos adelante. Vamos, entonces, al número trece, la propuesta número trece. A trece, por favor. Marcelo, muéstrame el número trece, por favor. Este está, perdón, es que antes, perdón, secretario, ¿de dónde estamos? Vamos a pasar a la propuesta número trece. No, es que tenemos un poquitito, secretario. Yo, yo hice aprobar hasta la letra G, porque la letra H, y tenía un cambio, tenía un cambio, y además está agregando una letra I, que entiendo que es Ixí, parece que esta es igual a la que estaba, a la que venía el, pero la letra H es distinta, aunque sea. La letra H es distinta, la voy a dar lectura, señor presidente. El Senado decía, aprobar los programas y planes de estudio, y los perfiles de ingreso y egreso, y del cuerpo docente, de los planteles de la institución. La propuesta del Ejecutivo dice, dictar pre-aprobación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los programas y planes de estudio, los perfiles de ingreso y egreso, del cuerpo docente, de los planteles de la institución. ¿Cómo es este cambio, señor secretario? ¿Por qué? Presidente, estaba sin micrófono. Oiga, no, no, muy simple, presidente, parte de la reforma, acuérdese, solo para recordarle a los honorables senadores y diputados, la reforma, nosotros la hemos estructurado en cuatro ejes, que son institucionalidad y gobernanza, modernización de la gestión, que es lo que estamos viendo en este proyecto, carrera y formación, y control del orden público, con pleno respeto a los derechos de las personas. Y en carrera y formación, lo que nos hemos dado cuenta, cuando ya llevamos varias sesiones de la unidad coordinadora de la reforma, viendo los perfiles de ingresos y egresos, y los programas de estudio, es relevante que haya una visión desde la autoridad política de cómo se están formando. Esto es bastante, es bastante excepcional o extraordinario, si usted lo quiere, presidente, porque estos son los únicos funcionarios públicos que desde su formación, desde su formación, el Estado le establece la misión, lo forma para cumplir esa misión, y luego tienen un desarrollo de carrera en el sector público durante toda su vida profesional, podríamos decirlo. Y eso es bien característico de la Fuerza Armada y de la Fuerza de Orden y Seguridad, pero en general, no del resto de los funcionarios públicos. Piense usted, presidente, que a nosotros, yo estudié Derecho en la universidad, y podría ejercerlo en cualquier otra parte, nadie determina cuáles son los contenidos con que yo me formo, porque pese a ser auxiliares de la Administración de Justicia, hay libertad absoluta para la formación de los abogados. Sin embargo, no puede haber libertad absoluta para la formación y el perfil de ingreso y egreso de las fuerzas policiales, porque son determinantes para el cumplimiento de una función pública, y además para la provisión de un bien público, cuál es la seguridad. Y por eso mismo, creímos muy relevante que la determinación, ¿no es cierto?, de los programas y los planes de estudio, de los perfiles de ingreso y egreso, y del cuerpo docente de los planteles de la institución, no fuera una facultad exclusiva y excluyente del general director de Carabineros, sino que requiera de una visión desde la autoridad política sobre cuál creemos nosotros que son las necesidades que va a tener la institución en el futuro, y el país en el futuro en materia de formación de aquellos que van a estar a cargo de la provisión del bien público seguridad. Y por eso establecimos que es facultad del general director dictar estos programas y planes de estudio, previa aprobación. Pero previa autorización ante el Ministerio del Interior. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Entonces, como ustedes verán, esta no es una norma, no es un cambio formal, es un cambio muy fundamental. Le entrega al Ministerio, y pronto vamos a empezar a ver, espero, la ley sobre formación, y esto le entrega al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la aprobación de los programas y planes de estudio, y los perfiles de ingreso y egreso y del cuerpo docente en los paranteros de la institución, cosa que antes dependía exclusivamente del general director. Yo pongo de relieve esta norma que me parece muy fundamental. Y la vamos a votar entonces, señor subsecretario, señor ministro secretario. ¿Presidente? Sí. ¿Me permite? Sí. Lo que pasa, consulta para el subsecretario, yo soy relativamente nuevo en la comisión, llevo pocos meses, entonces no tengo la panorámica de todo lo que se está haciendo, se va a hacer en materia de seguridad, y particularmente en cuanto a la reforma carabinero. Usted anunció recién algunos ejes, institucionalidad, perdón, claro, institucionalidad y gobernanza, modernización, yo entiendo que lo que estamos viendo ahora en esta mixta es solo modernización, ¿no es cierto? Y después vendría carrera funcionaria, ¿cuál sería el cuarto eje? Y la pregunta es, estos van en cuatro proyectos distintos, cuatro proyectos de ley del ejecutivo distintos, eso es lo primero. Yo, en segundo lugar, concuerdo, señor presidente, con usted que este es un tema central, muy sentido, yo mientras más veo que avance esta discusión, más dudas tengo, no porque esté mal planteado esto, simplemente porque yo creo que aquí estamos partiendo al revés, también usted lo decía, el subsecretario vamos a tenerlo más probablemente en algún tiempo más, una institucionalidad, un ministerio, yo creo que es el tema más complejo, y seguramente más largo de todo esto, yo pienso que eso es primero, creo que ese ministerio es el que va a tener que definir cuáles son los ejes, cuál es la mirada estratégica de los nuevos delitos que hoy tenemos, y a partir de eso, bueno, tendrán que implementarse las medidas, y por supuesto, entendiendo que las policías son organismos auxiliares, herramientas fundamentales, las dos, cariñeros más todavía, porque tienen una presencia en todo el territorio, y precisamente porque actúa por presencia, entonces yo siento que estamos partiendo al revés, hoy día cuando ya es real, que tenemos una iniciativa, un proyecto de internacionalidad, si eso va a ser como un cuarto eje, yo creo que, no sé, probablemente esto requiera poner una pausa, y conversar un poco, incluso presencialmente, con todos los actores, antes de seguir, como decía un colega de su partido, señor presidente, cortando el salame, el salame por rebanada, porque estamos frente a temas muy centrales, y por de pronto, claro, el tema de educación, yo creo que es lo más relevante, el tema formación, formación continua, es lo más relevante, carabinero, yo creo que nosotros debiéramos tener la panorámica, más completa, de qué es lo que el gobierno va a plantear, qué es lo que falta, porque entiendo que aquí no está el tema, formación continua, y formación en general, educación, dentro de este proyecto. Te ofrece la palabra, a pesar de todo, a mí me parece importante, que yo estoy de acuerdo, o sea, necesitamos todo un proyecto de formación, y quién va a hacer qué, pero esto es exactamente, una de las cosas que nosotros hemos planteado, desde el comienzo, la reforma, es que la formación, de los futuros oficiales, y no solamente oficiales, sino que también la tropa, o no sé, los personales de designación institucional, de numeración institucional, tengan una formación, que sea, cuyos contenidos sean aprobados, también por la autoridad civil, yo creo que sí, que esto tiene que quedar, en la ley de formación, desde luego, aquí estamos hablando, lo que estamos haciendo aquí, es cambiar la atribución, del general director de Carabinero, y diciendo que eso tiene que ser, que lo que él haga, en materia de formación, tiene que ser, autorizado por el Ministerio de Seguridad Pública, yo creo que eso es importante, aprobar, todas las veces que sea necesario, probablemente, pero en fin, subsecretario. Presidente, muchas gracias, yo la verdad es que, no puedo más que coincidir, con el senador Quintana, presidente, en que, si nosotros pensáramos esto de cero, probablemente, lo haríamos por fase o por etapa, pero lamentablemente, esto, ya hemos llevado varios procesos iterativos, fíjense usted, que este proyecto, es una consecuencia, del acuerdo nacional, convocado por el presidente, Sestán Piñera, en marzo del año 2018, en julio salió el informe, y ese fue uno de los compromisos, este proyecto ingresó, luego, y ya estamos en la última fase, en la comisión mixta, eso previo, obviamente, al 18 de octubre, después, como consecuencia, el 18 de octubre, se formó el Consejo, para la Reforma de Carabineros, y en paralelo, la Comisión de Reforma Policial, en la Comisión de Seguridad del Senado, que emitieron a su vez, sus informes, y que, afortunadamente, presidente, yo digo ahí, con el trabajo de todos, afortunadamente, dieron cuenta de un continuo, no quisieron, volver a empezar los procesos, desde cero, sino que le dieron, continuidad, a lo que se venía haciendo de antes, pero también dieron cuenta, de aquellos espacios, donde no habían puesto atención, y que requerían de mayor atención, como por ejemplo, el control del orden público, y presidente, yo estoy 100% de acuerdo, con lo que dice el senador Quintana, en cuanto a que, esto no puede ser todo, lo que digamos, en materia de formación y carrera, y por eso va a haber un proyecto, que va a establecer, una amonización de la carrera policial, sin embargo, piensen que, este proyecto de amonización, de las policías, afecta tanto a carabineros, como a la PDI, en cambio, el de carrera policial, vamos a partir, con la carrera, solamente de carabineros, entonces, tampoco podemos suspender esto, por lo que vamos a hacer, solamente en carabineros, porque creo que, este es un avance, en materia de amonización, de la gestión, que es sustantiva, y yo los invito, presidente, por su intermedio, yo puedo hacer nuevamente, la exposición, que hice, en la comisión bicameral, y que, y que, tiene el contenido, la mirada más global, a la reforma de carabineros, y además, los invito, a reformacarabineros.gov.cl, donde está, cada uno de los ejes, con cada una de las actividades, que vamos a realizar, y su nivel de avance, es decir, hay una mirada global, e integral, a lo que vamos a hacer, y además, tiene una mirada, un horizonte, que va mucho más allá, de este gobierno, presidente, presidente, la reforma de carabineros, tiene un horizonte, del año 2027, cuando carabineros, cumpla 100 años, y por lo tanto, que excede a este gobierno, probablemente, exceda al próximo, y se termine, con un carabinero, que sea, probablemente, muy distinto, al que estamos, conociendo el día de hoy, y que se termine, de madurar, quizás, con bastante más largo plazo, presidente, incluso lo pensábamos, ya estamos casi listos, con el proyecto de ley, de reforma de la carrera, pero, la reforma de la carrera, va a tener efecto, cuando los ingresados, a la carrera policial, bueno, terminen su ciclo completo, de profesión, y piense que es una profesión, presidente, de 35 años, es decir, estamos hablando de, que el ciclo completo, o el régimen, o la maduración completa, de esa reforma, probablemente, va a requerir, de una generación completa, de carabineros, creo, eso sí, que eso no puede ser, una excusa, para detener nuestro trabajo, creo que, si ya tenemos, un diagnóstico, bastante acabado, de cuáles son las brechas, donde nos falta, o donde nos ha faltado, hacer reforma, bueno, no nos queda más, que avanzar en ello, y, y por eso mismo, yo creo que, esto es, es una parte, y efectivamente, y eso se lo concedo plenamente, al senador Quintana, en cuanto a que, esto es solo una parte, de los cambios, que tenemos que, realizar, por el compromiso, que nos cabe, con la ciudadanía, y por la exigencia, que se nos está haciendo, en materia de reforma, a las policías, algo que además, no es novedoso, presidente, si uno mira alrededor del mundo, el presidente Obama, y el Estado, Estados Unidos, a raíz del caso, George Floyd, ha planteado una reforma, para que, para información de la comisión, las, el segundo país, con mayor visitas, a nuestra página web, a la de la reforma de carabineros, es Colombia, presidente, y Colombia está, muy interesado, en lo que estamos haciendo, en reforma policial, porque ellos también creen, que hay una necesidad, en esa materia, y así, uno puede ver, Sudáfrica, Paraguay, Perú, presidente, Francia, o, lo que ha hecho Inglaterra, en materia de reforma policial, después de los riots, del año 2011, entonces, claramente, este es un tema, donde tenemos que avanzar, y, y va a ser difícil, abarcar todo, en un solo proyecto, y además, no son solo proyectos, de ley, presidente, y eso es muy importante decirlo, hay varios procesos, administrativos, que están andando, en paralelo a esto, le pongo dos ejemplos, muy palmarios, el primero, fue la creación, de la dirección, de derechos humanos, en carabineros, a cargo de la general, Karina Sosa, para eso, no se requirió cambiar la ley, pero hoy día, estamos avanzando en eso, y en segundo lugar, el general Yañez, ya hizo un cambio, en materia de formación, amplió la formación, de los carabineros, de uno a dos años, es decir, duplicamos la formación, de los, el personal de nombramiento institucional, que corresponde a un 90, a más del 90% del personal de carabineros, eso es un cambio sustantivo, presidente, no requirió de ley, y va a requerir, eso sí, de mucho apoyo, usted lo va a ver, en el presupuesto, probablemente, en la propuesta presupuestaria, que hagamos, va a venir separado, el presupuesto de operación, de carabineros, con el presupuesto, de educación y formación, porque creemos que, no podemos hacer convertir, la necesidad de recursos del país, para la provisión de bienes públicos, con la necesidad de recursos del país, para la formación de sus policías, son asuntos distintos, que si nos metemos en el mismo saco, probablemente, vamos a despriorizar la formación, y eso es, quizás, una de las causas, de lo que nos ha llevado, a que veamos, tengamos una brecha tan amplia, en materia de formación, de nuestras policías, y por eso, presidente, yo coincido plenamente, con el senador Quintana, en que esto es, solo una partecita, de la reforma, pero los invito, a ingresar a la página web, a hacernos comentarios, ahí está, una mirada bien global, de lo que estamos haciendo, en materia de reforma, carabineros. Bien, se ofrece la palabra. Y yo, nuevamente, presidente. Sí, presidente, sí, señor presidente. Yo también, tiendo que coincidir, con el subsecretario, y valoro enormemente, su trabajo, su especialización, y el tremendo esfuerzo, que están haciendo, pero yo siento, que llega un momento, que nosotros, sin en absoluto, parar ningún proceso. Usted ha visto, presidente, todas las exposiciones que hemos tenido, todos los senadores, transversalmente, y diputados también, pese a que es tan importante actividad, en el territorio, en este mismo instante, en ir avanzando, en cada una de las, de las materias, y este es un tema fundamental, porque aquí están todos los temas, los temas de control, probidad, los temas administrativos, que son centrales, pero se nos vienen otros temas, también, igualmente relevantes. Claro, el subsecretario planteaba, el tema del bicentenario, yo también leí una entrevista, el otro día, al general director de Carabineros, donde plantea, también está su mente puesta, en el bicentenario, y muchos funcionarios, de la institución también, pero también uno conversa, con funcionarios de la institución, que te dicen, bueno, para nosotros, es fundamental el control civil, pero también es importante, el qué tipo de organización policial, es la que vamos a tener, y eso, yo no lo veo en ningún lado, y no quisiera haberme sorprendido, por ningún lado, efectivamente, hay muchos temas, que no requieren ley, el mismo, en la reforma, que cita el subsecretario, de la comisión, que creó, la comisión reforma, de esta misma comisión, un organismo muy transversal, con especialistas, con académicos, yo diría, pocos especialistas, que tenemos en seguridad, estaban ahí presentes, y ellos hablan, que no se requiere, de un año adicional, se requieren, de dos años adicional, en la formación, inicial de carabineros, es decir, estamos hablando, ya de seis semestres, entonces, el gobierno estimó, que con un año adicional, era suficiente, y esto ya, entiendo, se va a implementar, o se está implementando, en estos tiempos, claro, aquí surge la discusión, que han planteado, además, personeros del propio gobierno, como la ministra, Carla Rubilar, cuando hablaron, de que carabineros, lo que requiere, es una refundación, también pensar, en el centenario, pero pensemos hoy día, en cómo transformamos, cómo generamos, un rediseño organizacional, un cambio de cultura, de la ética, de la propiedad, de los derechos humanos, y por supuesto, también, de logro operativo, de eficacia, de resultados policiales, de ver, lo que todas las policías, en el pasado, en Chile, han tenido, desde hace varios siglos, no siempre fue carabinero, como se sabe, que siempre conectar, con lo que está pasando, en la sociedad, y ser un organizador, un mecanismo legitimado, en la sociedad, nosotros, lo que debiéramos, estar discutiendo hoy día, es cómo legitimamos, esta policía, en el lugar, de estar haciendo cambios, por aquí, por allá, muy puntuales, porque todos sabemos, que una policía, que no tiene, el grado de legitimidad, importante, una policía, que está destinada al fracaso, pensamos, que carabineros, no sea solo, de lo que en las redes sociales, ponen, a la institución, la expone, la instrumentalizan, la utilizan, para ver cuánto, sumo, pero no se dan cuenta, claro, y en eso pica, también funcionarios, activos y en retiro, de la institución, no se dan cuenta, que con eso, lo único que hacen, es debilitar mucho más, la institución, yo siento que de estos temas, no estamos conversando, y creo que llega el momento, de hacer una inflexión, mirar el horizonte, ya, en los seis meses, que al gobierno, que es lo que va a sacar, yo creo que el tema, más relevante, por eso insisto, que no estamos, por final nada, el tema más relevante, es el proyecto, del ministerio, de la institucionalidad, gruesa, ahora si el gobierno, dice que en estos seis meses, va a sacar, toda la llamada, reforma que hay dinero, bueno, se temen a conversar, que es lo que cada uno, entiende por reforma, bien, muchas gracias, se ofrece la palabra, si alguien quiere, vamos a votar, si les parece, muchas gracias, y se ve en votación, secretario. Muy bien, señor presidente, en votación, la letra H, del número doce, diputado Leiva, Leiva, hasta Leiva, no se ve al diputado Leiva, don Ignacio Urrutia, Osvaldo Urrutia, don Osvaldo Urrutia, por favor, perdón, por favor, gracias, don Sebastián Torrealba, por secretario, diputado Calixto, don Miguel Ángel, Calixto, se pierden los resultados, al revés, falta Calixto, Calixto, no te rajes, Calixto, no te rajes, ahí está, no, y tampoco, así que reaparece, senador Pizarro, a favor, senador, eh, Cas, a favor, ahí está Calixto, diputado Calixto, por favor, a favor, a favor, presidente, ¿dónde está Miguel Ángel? aquí, aquí arriba, arriba, el chile chico, el chile chico, senador, senador Quintana, sí, señor presidente, yo voy a obtener, porque no, no, no quiero, seguir baleando, una policía, de tipo militar, la recomendación, que hace, que hizo, en esta misma comisión, la, la, que acabo de citar, la comisión reforma, de los especialistas, plantearon un modelo, de policía civil, no, no, no significa sacar de uniforme, el secretario sabe muy bien, que, que es un tema, mucho más complejo, eh, y, y por lo tanto, eh, esto no se resuelve, con que, en materia de formación, eh, las decisiones, no las tome el mando, no informados, y no las tome la autoridad civil, ese es control civil, está bien, pero, pero, de lo que queremos hablar también, es de, del control externo, de cómo la sociedad civil, se involucra, en procesos, de formación, donde claramente, lamentablemente, no, no hay, no hay mucho, o sea, cómo incorporamos, a la agencia de acreditación, por ejemplo, eh, en cambio, lo que está haciendo, Carabineros hoy día, es seguir reproduciendo, la estructura fundamentalmente, de la fuerza armada, y particularmente el ejército. La tengo. Señor presidente. Sí, yo en realidad, reconociendo algunas de las cosas, que ha dicho el senador Quintana, yo creo que este artículo, es palmario, en subordinar, al menos en un aspecto, el poder civil, el poder militar, el poder policial, las atribuciones carabineras, al poder civil. Y para mí, ese es el corazón, de la reforma, está precisamente, en la subordinación, al mando, del poder civil democrático. Por eso, yo no podría dejar de votar, este artículo a favor. Voto a favor, secretario. ¿Algún diputado, algún senador, no ha hecho, no ha presentado su voto? Diputado Raúl Leiva. Terminada la votación. Se aprueba por siete votos, por favor, y una extensión. Moreira no ha votado. Le saltó a Moreira. Le saltó a Moreira. Pero cómo, me ha preguntado. Perdón, Don Iván. No se te escucha, Don Iván. Apague la cámara. Ahí está bien. Se puede escuchar bien, está mala su conexión. La cámara, Don Iván. Ahora me escucha. Sí, perfecto, Don Iván. Ahora sí se escucha bien. ¿Cómo vota su señoría? Bueno, yo voto a favor. Vale. A favor. Muy bien. Entonces, se aprueba por siete votos a favor y una extensión. El número H. Eso es. La letra I, si ustedes se fijan, sus señorías, viene reponiendo lo del Senado. Es idéntica. Si les parece. Y después hay un artículo, un inciso final nuevo. Este es un artículo final nuevo que nuevamente es es algo distinto del 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 Senado. No, me parece que es igual al del Senado. Es exactamente igual, señor presidente. Viene reponiéndolo seguramente. porque es exactamente igual, si ustedes se fijan. Lo impuesto en este artículo no optará a las autorizaciones que se requieran cuando procedieran de parte del Ministro de Interior y Seguridad Pública o del Subsecretario del Interior, especialmente, en virtud y dispuesto a los literales J y L del artículo tercero de la ley 20.502. Exactamente lo mismo, señor presidente. Muy bien. Si les parece. Si les parece a vuestras señorías. Y de acuerdo. No hay objeciones o votación. Por favor, sigamos secretario. se aprobó. Se aprobó. Porque son ya las 7.25 de la tarde. Y nos falta. Oye, le pediría. Vamos al otro. Si te quiere. Vamos al último artículo. El otro es un título nuevo. Este es un título, un nuevo, un nuevo, un título nuevo. de la ley de orgánica de carabineros de Chile que lleva por ti es el título sexto responsabilidad funcionaria. Y tiene una cantidad de ustedes ahora han visto verán las columnas ahí como está a larguito este artículo. Por eso preguntaba yo si no querían. Es un título absolutamente nuevo y se ha propuesto por parte del ejecutivo a la conferencia. Pero no fue materia de incidente en el estado ni la cámara. Presidente, yo le pediría que este título nuevo lo veamos en la próxima sesión porque es un poco complejo. ¿Por qué no lo leen bien entonces los secretarios y lo hacemos bien? Yo quiero decirles además recordarles que tenemos un informe que nos ha entregado el secretario de la comisión a pedido omiso de las comisiones mixtas que habilita perfectamente la presentación de este tipo de textos en la comisión mixta. Por lo tanto, yo pregunté por eso. Pero de todas maneras creo que es bueno que lo veamos porque esto no fue materia de discrepancia ni del Senado ni de la Cámara. No, no, pero yo le pediría al secretario y le envíe a los señores senadores y diputados de la comisión el texto del informe en derecho que yo pedía al señor secretario general, al señor secretario de la comisión. Ha mandado. Se lo ha enviado a usted entonces sugiero que lo vea. Sí, sí, llegó acá. Lo mismo que los que no había sido el secretario de la comisión de constitución. A mí no me ha llegado. No sé dónde lo manda. Pero además esta parte es lo que estamos reponiendo en gran... Eso es lo que iba a decir yo. Esta es la parte que realmente estamos reponiendo del cuarenta y cuatro. Exactamente. Exactamente. Así que lo vamos a ver en la próxima sesión señores senadores si les parece, diputados. Presidente, le parece que aprovechemos el par de minutos porque nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hizo el diputado Urrutia respecto de darle el grado de coronel inspector al grado honorífico. ¿Se acuerda? Me parece bien. A mí ustedes recordarán esta discusión de algunos reclamables del señor Quintana y yo que estos de los que le fueran a poner brigadieres o sea, títulos que no existían. El título de coronel existe pero va a desempeñar una función superior a la de un coronel y por lo tanto le pondríamos coronel inspector si les parece. Sí, sí. Parece bien. Muchas gracias al ejecutivo. Nos aprobamos entonces por unanimidad señor secretario. Ocho por cero también. Y si nos ha participado procedemos a levantar la sesión. Muchas gracias. Presidente, me permite agradecer al ejecutivo por considerar mi proposición. Bueno, con mucho gusto. también se lo agradezco yo gracias. Gracias a usted. Estamos bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Levanta la sesión.